Seguimos avanzando a pasos lentos, pero seguros de llegar a tu corazón Me emborracharé de cantina en cantina para olvidarme de tu amor No tomo porque me guste, solo lo hago por ti, para olvidarme de tu amor Por más que tomo y tomo, por más que bebo y bebo, no puedo olvidarme de ti Por más que tomo y tomo, por más que bebo y bebo, siempre me acuerdo de ti Para todos mis amigos mineros, que trabajan día y noche, sin cesar Me emborracharé de cantina en cantina Para olvidarme de tu amor No tomo porque me guste, solo lo hago por ti, para olvidarme de tu amor Por más que tomo y tomo, por más que bebo y bebo, siempre me acuerdo de ti Y tú dices que me vayan y que me alejen por siempre de ti Y en seguir gozando, los amigos de Queque, Antofagasta, Calama y Tuchile Allá nos vemos Eso Yo 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 Yo